¡Bienvenidos a Toro! ¡Hoy queremos brindar un homenaje muy especial de parte de los miembros de Toro Squadron a todos y cada uno de vosotros que habéis participado en Satal 2020! Ha sido una temporada repleta de emociones, duros y largos entrenamientos que han culminado en magníficos y excepcionales combates aéreos. Un año de aprendizaje junto a vosotros, quienes nos habéis brindado momentos excepcionales de tensión, rabia, ira, ilusión, desesperación. Es un honor haber compartido momentos tan emocionantes con todos los equipos que han sabido entender el significado de la competición. Sentimos orgullo de los representantes de cada escuadrón y de sus pilotos, que luchando por la victoria han trabajado por crear comunidad, espíritu deportivo y camaradería. ¡Gracias! 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 VTAF VMFA VWDFRS ¡Gracias! ¡Gracias a todos! A la organización, nuestro más sincero reconocimiento. Habéis creado la que posiblemente sea la mejor competición de DFS en la actualidad. Sabemos el trabajo que hay detrás de todo esto, el tiempo que requiere, sabemos las decisiones difíciles que en ocasiones hay que tomar, pero lo habéis conseguido un año más. Tenéis a la comunidad de vuestro lado, apoyando cada decisión tomada por el bien común. Por una comunidad sana donde podamos competir, pero a la vez divertirnos, sin gente tóxica ni antideportiva. ¡Gracias! ¡Gracias de corazón por tanto que nos habéis ofrecido! Esperamos seguir mejorando y ofrecer combates que llenen la sangre de todos los espectadores. Con vuestro trabajo y el de los equipos que forman parte de SATAL, estamos seguros que 2022 será el año de los mejores combates aéreos de la historia. Un fuerte abrazo de todos los toro. Un fuerte abrazo de todos los toro. Un fuerte abrazo de todos los mayores. Un fuerte abrazo de todos los atestados. Un fuerte abrazo de todos los que quiten la sangre en todas las cantidades. De todas las amadas.